de esta situación, pero lo concreto es que este sujeto ya está detenido. Tenemos otras preocupaciones aquí en Chile y también desde el punto de vista de la persecución delictual de otras organizaciones que han estado operando. Y ya está confirmada la fecha para la audiencia de factibilidad técnica que va a permitir destrabar esta suspensión del juicio oral a la que tiene que ser sometido los gallegos, que recordemos ayer tuvo su primera jornada y que luego, por decisión de la Corte Suprema, ordenó su paralización. Vamos con Marcelo González en el norte de nuestro país para saber lo que ha pasado durante esta jornada. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Exactamente esperábamos que hoy iba a ser esta audiencia de factibilidad técnica para proseguir con el juicio del clan de los gallegos. Sin embargo, se informó que finalmente este viernes 26 de abril, a las 12 del día, se va a efectuar esta audiencia. ¿Cuál es el escenario que viene acá? Esta audiencia es un déjà vu, algo que ya se hizo en el mes de marzo. Don, que fue previo al juicio del clan de los gallegos. ¿Cuál es lo distinto que va a pasar ahora? Que hay un informe que había hecho Gendarmería sobre seguridad, donde explicaba los peligros de la presencialidad de todos quienes están con prisión preventiva de traerlos acá a la ciudad de Arica. Y ese informe en ese momento fue reservado. Solamente lo vio el tribunal. En esta ocasión, los intervinientes, que son la fiscalía y también la Defensoría Penal Pública, podrán verlo y tendrán que ahí dirimir esta situación. Nuevamente, al igual que pasó otra vez, también se puede dar que el tribunal decía que sea telemático. Y otra vez, quizás repitiendo lo que pasó otra vez, puede apelar ante la Corte de Apelaciones, la Defensoría, diciendo que esto sea presencial. Pero hay un precedente. Ya se efectuó el primer día de este juicio y técnicamente, a través de Zoom, no hubo ningún inconveniente. Así que esa es una situación que hay que tomar en cuenta. El otro escenario es que se decía que sea presencial. En esa situación hay que tomar una serie de medidas que salen en el mismo informe y que hay que ver cómo se hacen, porque abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, cómo trasladar a los distintos acusados que están en seis distintas prisiones de nuestro país. Segundo, qué sala de acá de Arica es apta para recibir a los 38 acusados. Las salas son muy pequeñas, así que ahí hay que buscar un nuevo escenario. Y tercero, que el tribunal está en pleno centro de la ciudad de Arica, por lo tanto, no es fácil. Se va a tener que disponer de un contingente de seguridad aún mayor del que se puso en estos días. Muy bien. Marcelo González, entonces, con los detalles de esta audiencia para destrabar el juicio de los gallegos luego que ya había comenzado y que la Corte Suprema ha señalado que se suspende hasta que se supere esta situación. Que algunos señalan que es solamente una cuestión técnica. Veremos si tiene alguna incidencia mayor en el proceso. Muchísimas gracias, Marcelo.